Gracias, señor presidente. ¿En qué momento la Junta se cayó del caballo y se dio cuenta de que era fundamental la asistencia sanitaria presencial? Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el vicepresidente de la Junta, el señor Egea Arisqueta. Pues la Junta, no lo sé, este servidor probablemente a los seis, siete años, la primera vez que vio a su padre en una consulta. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Moreno Castrillo. Muchas gracias, señor presidente. Señor Egea, usted y su gobierno están acabando con la confianza de la población en los servicios públicos. Con la excusa del coronavirus, han mantenido secuestrada nuestra sanidad pública y después de meses de intentar cobrar el rescate y de acusarnos de mentir, ahora parece que dicen que van a abrir los consultorios locales. Esto es de nota. Fíjese, ni el peor gobierno de la derecha, que en esta comunidad ha acampado a sus anchas, se había atrevido a lanzar un ataque tan desaforado contra nuestro sistema público de salud. El PP, que ha gobernado en solitario durante 30 años, ha aplicado recortes, ha reducido plantillas, ha privatizado servicios, ha generado listas de esperas, pero jamás, jamás se había atrevido a privar de la asistencia médica a leoneses y castellanos. No sabemos si han perdido la vergüenza o si han encontrado en usted a un aliado perfecto. La población de Castilla y León ya no aguanta más. Las concentraciones delante de los consultorios y de los centros de salud de este fin de semana son solo una pequeña muestra del rechazo y de la indignación que causan sus políticas sanitarias, agravadas por las medidas restrictivas, medidas a todas luces desproporcionadas, que provocan un mal mayor de aquel del que dicen protegernos. Porque desproporcionado es que ustedes no garanticen que médicos y enfermeras acudan a los consultorios rurales por miedo al coronavirus. Desproporcionado es que impongan la cita previa telefónica de la noche a la mañana, pero no refuercen el personal que debe responder al teléfono ni pongan medios para ayudar a las personas mayores que tienen dificultades para utilizar este sistema. Desproporcionado es cerrar las puertas de los centros de salud y tener a enfermos y personas mayores en la calle, sin un lugar donde cobijarse del sol en verano y del frío de la lluvia ahora en invierno. Pero lo realmente desproporcionado es convertir el acceso a la atención primaria en una especie de gincana donde lo más complicado es que un médico te vea presencialmente en su consulta. Esta semana pasada conocíamos además el caso de Sonia, una burgalesa que después de meses de intentar sin éxito ser atendida por su médico en persona, fallecía a consecuencia de un cáncer. ¿Cuántos casos más habrá como los de Sonia? Mire, no hace falta que hagan ninguna investigación para saber lo que ha ocurrido, porque son ustedes responsables de este sistema demencial que ha puesto aquí en marcha. Mire, las consecuencias en términos de salud de levantar barreras insalvables en el acceso a la atención sanitaria son devastadoras y además usted no puede alegar ignorancia porque sabe perfectamente el papel que juega la atención primaria en un sistema público de salud y conoce perfectamente las consecuencias de poner puertas en los centros de salud y de que no haya profesional y sanitario dentro de los consultorios rurales. Señor Igea y señor presidente de la Junta, déjense de anuncios y liberen de una vez a la sanidad pública de este secuestro o tengan la certeza de que serán castellanos y leoneses quienes la liberen y la pongan de nuevo al servicio de la gente y de paso nos libren de ustedes y de su nefasta gestión. Muchas gracias. Gracias. Para su turno de dúplica tiene la palabra el vicepresidente de la Junta, el señor Igea Arisqueta. Voy a citarle a un político que quizás conoce. Algunas fuerzas políticas no han aprendido aún que no se puede hacer política con la miseria, el dolor y la desesperación de la gente. ¿Sabe quién ha dicho esto? Pedro Sánchez. Esos son ustedes. ¿Usted alguna vez se ha sentido responsable de la muerte de alguien? ¿Sabe usted lo que es eso? ¿Se le pasa a usted por la imaginación? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué manera es esta de entender la política? ¿Cómo son capaces hoy dos veces ya de hacer lo que están haciendo? ¿Ha tenido usted en su vida alguna vez, en sus manos, la vida de una persona y se le ha ido? ¿Ha visto usted morir a alguien de un cáncer de colon? ¿Cómo son capaces ustedes de hacer eso? Mire, le voy a decir de qué han servido nuestras políticas. Se lo voy a decir. En Castilla y León, según los informes del MOMO, supongo que usted sabrá de qué le hablo, de mortalidad habitable, ha tenido dos episodios a lo largo de la pandemia de exceso de mortalidad. El primero, de mes y medio, desde el 15 de marzo al 30 de abril, con 3.470 muertos, un exceso del 114. Luego hemos tenido dos días, en esta última ola, con 54 muertos, un exceso del 30%. Total, 3.524 muertos. Castilla-La Mancha, una comunidad muy similar a esta, con medio millón de personas menos, con 400.000 personas menos. Ha tenido un episodio de dos meses de exceso de mortalidad, del 10 al 11 de mayo, 5.228 muertos, 158% de exceso de mortalidad. Y otro de dos semanas, en esta segunda ola, del 28%, 164 muertos. Total, 5.392. Eso quiere decir que hay una diferencia de 1.800. de 10 líneas cada día, cada día, de estos seis meses. Eso es lo que nosotros hemos hecho. Y cada muerto, cada uno de estos 3.500, nos pesa mucho más que ustedes. No voy a contestarle. No tienen ustedes ni moral, ni dignidad, ni vergüenza. Gracias.